Tiene que ver con la calidad de la educación, pero también ya no es aprender 2 más 2 es 4 y tampoco tiene que ver con aprender el civismo como una materia de anécdotas históricas, sino con reforzar el tema de los valores familiares en los colegios, en las escuelas. Gracias. Me da mucho gusto saludar a Lulú Tello, que es la coordinadora de publicidad del Colegio Alemán. Siempre nos atiende perfecto. Lulú, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Bienvenidos a todos. Qué bueno que otra vez vinieron aquí a visitarnos. Nos encanta tenerlos aquí con nosotros. Dije tonterías o realmente esto pasa. Enseñar 2 más 2, pues sí es interesante, pero yo creo que es más interesante desarrollar habilidades para que los niños tengan herramientas de investigación, de indagatoria, de comprobación de sucesos y ya dejar atrás los modelos tradicionales de aprendizaje. Lulú. Sí, qué bueno que lo tomas en cuenta y que lo mencionas. De verdad es muy importante que los padres sepan que aquí en el Colegio Alemán tienen un escaparate de cosas que pueden desarrollar en el alumnado. Tú nos conoces, tú lo sabes, o sea, ¿qué te voy a platicar? Pero vamos a platicarle a la gente. Tenemos academias extraescolares que los chiquitines pueden disfrutar desde preescolar hasta bachillerato. Tenemos lo que es el básquetbol, el fútbol, el voleibol, natación ahora. Y con esta carrera que ahora estamos promocionando, porque se lleva a cabo el siguiente domingo 22, pueden correrla desde preescolar hasta preparatoria. Es muy importante porque tenemos nosotros a lo que son los rottweilers. Ahora sí que nuestra academia deportiva de las tardes, ¿verdad? Pero también hay niños que no les gusta el deporte, tú sabes. O sea, no todos los niños son iguales y hay niños que no son muy buenos para el deporte. Entonces, para estos chiquitos tenemos otro tipo de academias, porque tenemos lo que es la coral o la banda de guerra. También algunas son seleccionadas en escolta. Tenemos jazz, tenemos el club de robótica, de matemáticas con premios nacionales muy importantes y el club de robótica con premios internacionales, la verdad, muy destacados. Además de que es un colegio bilingüe desde hace 27 años que ya tenemos aquí en lo que es la Comarca Lagunera y ha sido mucho de valores y de habilidades para los niños, ¿verdad? Como tú dices, no nada más enseñarles el 2 más 2 son 4, sino enseñarles a ver qué capacidad tú tienes para desarrollar esto, cómo lo vamos a desarrollar, aprovechar tus habilidades y que las desarrolles en el ámbito que más puedas, ¿verdad? Ahora, una situación que me parece también muy importante tiene que ver con el apoyo que tienen o que debemos tener los padres de familia con los niños justamente para reforzar, para ser como un equipo, como un team, ¿no? Lo que enseñas en casa se va a reforzar en el plantel educativo y lo que en el plantel educativo, pues, analizas, lo puedes reforzar en casa. ¿Los padres de familia qué papel juegan en este entramado, Lulú? Todo, todo. Esto es muy importante. O sea, hay que enfatizar que nosotros no somos la principal vía. O sea, hay veces que dicen, no, pero es que en la escuela que le enseñaron. Permíteme tantito. O sea, los valores vienen de casa. Nosotros los reforzamos. Lo que tú les enseñas en casa es la vertiente principal. O sea, y ya nosotros reforzamos. Nosotros tenemos muy arraigados los valores y los enfatizamos y los resaltamos siempre con nuestros chiquitos. Nosotros tenemos este... Pero imagínate qué disímbolo podría resultar, Lulú, el hecho de inculcar valores. A ver, no son los mismos valores que yo podría inculcar en casa, de los que podrías inculcar en casa tú como mamá o de los que podría inculcar otro padre de familia. ¿Cómo universalizar el tema de los valores para que, digamos, al menos cuatro, tres, dos valores fueran comunes entre todos y a partir de ello trabajar para lograr sacar adelante a los chiquillos y que, pues, fueran personas de bien, no? Claro, claro, sí. Tenemos que hacer un equipo. O sea, hay que partir que no es responsabilidad de ti, papá, de mi escuela o de nada más la maestra. No, es un equipo el que se conforma entre padres de familia, lo que son los profesores, lo que es el colegio y lo que es el alumno, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos departamento psicopedagógico, departamento de valores que se sientan a platicar en conjunto y que se les dice y se les orienta de las vertientes más favorables para el alumnado, ¿verdad? Esto es lo que le conviene a su hijo, esto es lo que necesita, este es el apoyo que más le conviene. Y de esa manera hablar como que el mismo idioma, ¿verdad? Tanto en casa como aquí. Continuamente también desarrollamos cursos de capacitación, perdóname. Adelante, adelante. Perdón, este, cursos de capacitación para los maestros y también charlas para los padres de familia, en la cual tratamos de ponerlos en la misma sintonía para hacer lo sensible que tienen en casa y tener la sensibilidad de que lo que más ellos quieran en casa estemos tratando de tener el mismo tipo de valores y estar de acuerdo y demás. Debe ser un trabajo titánico el hecho de aprender las etapas desde los niños de maternal hasta los de preparatoria porque cruzas con un montón de pensamientos, incluso, por ejemplo, imagínate en secundaria las hormonas de los niños, cómo las controlas a los chiquitos que lloran porque no quieren dejar a mamá en la casa y tienen que venir para estudiar y para tomar sus clases. Qué difícil, ¿no? Fíjate que bien difícil, pero ahí es cuando sabes que la gente hace su trabajo con pasión, con gusto, con desempeño. El día a día de nuestros catedráticos, de nuestros profesores y del departamento psicopedagógico es así súper importante. Nos da un chorro de gusto saber que el departamento psicopedagógico siempre está apoyando a los chavos, ahora que tú dices la hormona está todo lo que da. Y por qué no a los chiquitos también, que hay veces que no quieren venir a clases. O sea, no todos los días nos levantamos de buen humor, ¿estás de acuerdo? O sea, tú dices, ay, hoy se levantó de malas. Somos seres humanos. Imagínate un chiquito que, pues, naturalmente hay veces que no me quiero levantar, no quiero ir o algo así. Pero, bueno, o sea, son cosas que hay que tratar con convencimiento y hacerle ver tanto al chiquito como al grande. Y aquí, aquí a los chiquitos, o sea, así como que muy desgustados no siempre vienen. Sí, uno llora y demás porque vienen de maternal y son realmente muy pequeñitos, ¿verdad? O sea, tú los has visto que chiquititos están y créeme que el salón de maternal es un salón muy concurrido, ¿verdad? Claro, le envío un saludo muy cordial y muy cariñoso a Misanagabi. Misanagabi, ¿se apellida? Esparza. Misanagabi Esparza. Que lidia con niños como Paulina, que son, este, complicados, pero que nos han ayudado un poquito a, este, llevar, ¿no? El asunto. Y le envío un saludo a Misóchil. ¿Cervantes? Cervantes, que he encontrado a una mujer extraordinariamente sensible, aparte que tiene que ser directora, es una mujer extraordinariamente sensible y hemos encontrado en ella, pues, un apoyo importante, porque nos entiende como seres humanos y a partir de eso nos ayuda a desarrollar actividades académicas con las chiquillas que luego se ponen extrañas, ¿no? Sí, o sea, tú lo estás comentando, en las diferentes etapas que se viven, o sea, la verdad es que hay que estar siempre con los niñitos, pero qué tal en primaria que están cambiando ya a secundaria y ahí están los directivos, al pie del cañón, o sea, es un trabajo en conjunto, te reitero, Ángel. O sea, son los catedráticos, es el padre de familia, son los papás, es el directivo ahí presente que platica contigo, Misóchil, y que te dice, vamos por aquí, la mis que está muy pendiente de qué es lo que está pasando con los niños, sabes que hoy la vi así, no está respondiendo de tal o cual manera, qué tal si probamos esto. Entonces, son fórmulas en conjunto que hay que aprovechar para los chiquitos. Le envío un saludo a Daniel Aguilar, a todos que siempre nos tratan excelentemente bien, nada más viera qué bonitos niños hay aquí, bueno, los niños son bonitos en general, pero los de aquí, hay una en cuarto año que está bien bonita, bien bonita, se lo digo yo. Pues, ¿qué le puedo decir yo? Pero la de cuarto sí está muy hermosa, se lo confirmo y se lo comento. Quería venir la artista, pero le dije, vamos a estar en kinder, entonces, ya sabes, se arregló desde las cuatro de la mañana, está despierta y demás. A ver, quiero entrevistar a un niño, me echen a un niño, por favor, para platicar con ellos. Miren qué bonitos chiquillos, vienen ya con su uniforme. A ver, ese embufandado, por favor. Pero imagínate, vean los chiquillos, oye, qué frío está haciendo, ¿no? Fíjate que era lo que estábamos comentando, ¿verdad? Que basta que invitamos a Multimedios para que refresque el día. Si es que ustedes quieren ver fresquito el día, pídanos, invitamos a Multimedios. Este niño, ¿cuántos años tendrá, eh? Hola, campeón, ¿cómo estás? Ven, hijo, yo te ayudo con la mochila. Hola, hijo, ¿cómo estás? A ver, déjamelo, cargo a Lulú. Sí. Un momento, platícanos algo, Lulú. Él ha de ir en primero de kinder, ahorita lo confirmamos, o sea, por la edad lo estoy viendo, va en primero de kinder. ¡Hola! Hola. ¿Cómo te llamas, corazón? David. ¿David? ¿Cuántos años tienes, David? Tres. ¿Cuántos? Tres. ¿Tres? Tres. Oye, ¿y te gusta venir al colegio? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta hacer aquí en el colegio, David? Hacer cosas. ¿Ah, cosas? ¿Qué cosas? Le gusta hacer números. ¿Cómo? Múmeros. A los números. Ah, ¿y cómo se llama tu mamá y cómo se llama tu papá? Se llama Carolina. Carolina. ¿Y ahí está? ¿Por ahí está tu mamá y tu papá o ya se fueron? Mi papá está trabajando en México. Ah, tu papá está trabajando en México. ¿Y tu mamá, hijo? En casa. ¿Cómo? En su casa. Mamá está trabajando en casa. Ah, en la casa. Oye, ¿y te dieron de desayunar o traes un lunch? ¿Qué? Yo comí. Ah, ¿qué comiste? Comí huevito con salchicha. Ah, excelente, David. Chale, qué rico, eh. Huevito con salchicha. Oye, ¿cómo se llama tu maestra? ¿Mis Pati? Sí, mis Pati. Ah, mis Pati. Yo la conozco desde hace muchos años. Sí. Ahí está, mis Pati. Hola, mis Pati. ¿Cómo está? Oye, entonces, ¿y te duermes una siestecita cuando te das sueño? Sí. Bueno. Muy bien. A ver, ayúdenme aquí con David, Mario, para que Lulú nos siga platicando. Entonces, imagínate, ¿tres años hasta qué edad tienen gente aquí, Lulú? ¿Desde qué edad? Son tres años hasta en los de prepa. ¿Qué edad tienen los de prepa? Ah, ok. Pues 18. 18. Sí, sí. O sea, bueno, de hecho, acuérdate que tenemos desde maternal. Estos son de maternal, ¿no? No, fíjate que Pati ya está dando en primero de preescolar. Ah. Digo, sí, de primero de preescolar, entonces él es de primero de kinder. Él ya tiene tres años cumplidos, entra... ¿Y los de preescolar tienen dos? Sí, o sea, los de maternal empiezan aquí, son aceptados al año y medio que lleguen caminando. Están bebitos, imagínate. Bebititos, bebititos. Enseñarles al tema de ir al baño y demás. Nos da mucho gusto platicar siempre con Lulú Tello, que es la coordinadora de publicidad y promoción del Colegio Alemán. Y ellos van a tener una carrera atlética que es la séptima edición de la Family Fun Run, que van a ser uno, tres, cinco y diez kilómetros. Se va a desarrollar el 22 de abril. Usted puede venir a pedir informes aquí al Colegio Alemán o bien ir con Yayo en el bosque para que de alguna manera tome parte de esta actividad que es como integrante y recreativa. No necesariamente tiene que ser padre de familia del Colegio Alemán, podemos participar absolutamente todo. Lulú, gracias. Gracias a ustedes por venir. Ya saben, el domingo 22 es la carrera. Ahorita vamos con Anita para que nos ayude con el desayuno, ¿no? Sí, ya, hay pan de dulce y toda la cosa. Bueno. Son las 7 con 54, 14 grados en la temperatura después de la pausa comercial. Tenemos mucha más información en el telediario de las 7 de la mañana. Volvemos.